Para mi amiga Betty, le voy a poner un tempito que nos dijo Foris por favor mome esta canción porque quiero mojarme Yo no tengo la culpa, si me lo dicen y pues yo nada más lo ratifico y lo rectifico Vámonos, el tema para mi amiga Betty, esto nos dice Ahí está para Eli, para Betty, palpedos es la misma persona ¡Ándale sabroso! La mujer que se quiere mojar ¡Ahí va! Hoy por hoy, después de tanto adorarte, de rogarte por un beso Y que tanto prometimos, querernos hasta la muerte Va que va Polinor, ahorita la busco y te la pongo papá, ok Al fin yo me he dado cuenta, que tú nunca me quisiste Que solo fui para ti, alivio para tus penas Hoy por hoy, tus pensos no me interesan Tus caricias me aborrecen ¡Ándale para mi amiga Betty! Yo no quiero Dice, esta es salsa de alto pedo, señores Y no es el chabuelo, eh, güey No es el chabuelo, papá Digo mi carrerito, el pinche burgués El latoso del burgués Desde la colonia 20 de noviembre El corazón de la ciudad de México Mi carrerito del burgués Escucha chabuelo, escucha papá Santa de alto pedo Aunque no lo crea, cabrón Chabuelo, escúchala papá Llegó la reina de las piernas más hermosas del universo Bienvenida de herida Los muslos de oro Mamacita ¡Ah! ¡Ahí va! Oye, llegó Munezuzán Prepárame la maleta que... ¡Ah! Que me gusta para el chabuelo Dice, pinche rola, esta perrona, papá Es todo, güey Pasará por mi vida sin saber qué pasarte ¡Ajá! Hoy por hoy Tu amor no vale la pena Te lo digo, Micaela Que esa será tu condena Hoy por hoy Hoy por hoy Tu amor no vale la pena Tanto tiempo disfrutamos de este amor En el alma solo tengo tu maldad Maldad que me quema Por dentro Tanto tiempo disfrutamos de este amor Chabuelo Chabuelo Esa es música, papá ¡Ah! ¡Ándele, güey! ¡Ándele para mi amiga Nereida! Mamacita Ahí está para la Black Widow Para Conchita Cortés Y para la Catrina también ¡Ahí va! ¡Ándele para el chabuelo! Te reconozco, güey, reconozco Esa rola está chingona Es todo, güey Es de sabios reconocer Un abrazo, compadrito Foris El más chingón de los chingones No, porque es ¿Cómo crees? Que hay un chingón de chingones por algo No puedo hacerlo Como quieran nunca Segundas partes son buenas Ahí está para Para toda la raza de Los Ángeles, California Dice Yo solo fui para ti Alivio para tus penas Hoy por hoy Tu amor no vale la pena Te juro que hoy Dice Eli A ver, folks A ver quién es el pinche guapo Que me va a criticar mi Rola ¡Órale, güeyes! ¡Ah! Ahí les hablan ¡Abuelo! ¡Ahí te hablan, güey! ¡Oye! ¡Prepárame la maleta que! ¡Que me oye! Ahí está para Luis Aranda Allá en sintonía con nosotros Ándele, amiga Eli La mujer que se quería mojar Pues ya se mojó ¡Órale, está! ¡Esa es música, chabuelo! ¡Esa es música, papá! A ver cuándo aprendes, pinche chabuelo Con penas Hoy por hoy Hoy por hoy Tu amor no vale la pena Tanto tiempo disfrutamos De este amor Y está para mi amiga Genia 22 Y dice, bueno, como veo Que ni me pela Y ya ni me considera su amiga Me quema Genia, luego me apendejo La neta Es que me reclaman mucho Que no los saludo Sí los saludo La neta Pero pues luego me apendejo Ando buscando las canciones Y pierdo la noción De la realidad Pero sí la adoro Genia 22 ¿Cómo crees? A todas las mujeres las adoro Si a los hombres los quiero Imagínense a las mujeres ¡Adele, sabroso! ¡Ahí va! ¡Por el chabuelo! Yo no critico No me critiquen lo mío Porque me vale ¡Ja, ja, ja! Ya le dolió al chabuelo Ya le dolió al chabuelo Tómalo con calma, güey Chabuelo Chabuelo Sabes que te quiero, papá Para el día de mi cumpleaños Está cierto, chabuelo Un saludo y un besote, papá Yo solo fui para ti Alivio para tus penas Hoy por hoy Tu amor no vale la pena Tu amor no vale la pena Tu amor a mí me envenena Si don Foris ahora sí me puede Compracer con la de Almas Gemelas Hoy por hoy Bueno pues lo intentaré Lupita la traviesa Yo solo fui para... Para el niño y la cumbia Este niño y la cumbia se cayó Se cayó mi amiga Jenny a 20 y 20 Recójala, recójala Amiga Jenny, no manches No me dejes solo La va a castigar Dios Llegó mi amigo El Májina Venga sabroso ¿Cómo se llama Foris? Hoy por hoy De mi amiga Eli Repárame ¿Qué, qué, 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 qué? Salsa del topedo, señores Desde hoy Pasará por mi vida Si sabes que pasaste ¡Ajá! Hoy por hoy Tu amor no vale la pena Te lo digo, mi caela Que esa será tu condena Hoy por hoy Hoy por hoy Tu amor no vale la pena Tanto tiempo disfrutamos De este amor En el alma solo tengo tu maldad Ah, qué bonito tema De verdad te la sacaste Mamacita Te discutiste con esta rola Aunque les duela Neta, güey Ahí va Se llama Hoy por hoy Escúchala, chabuelo Escúchala, papá Dice No conflascas al chabuelo Pinche error Las gachas Además ya pasó el Halloween ¡Qué pasa! Para la señora Mané Díaz Hasta New York, New York Saludote, señora Hoy por hoy Tu amor no vale la pena Mozo, sírveme la copa rota Porque este amor que me agota No se lo deseo a ella Hoy por hoy Tu amor no vale la pena Yo solo fui para ti Alivio para tus penas Hoy por hoy Tu amor no vale la pena Tu amor no vale la pena Tu amor a mí me envenena Y que te creíste Si supieras Bueno pues hasta ahí